Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos a vuestra casa. Bienvenidos a Topes de Gama Plus. Amigo, yo sé que estabas buscando este vídeo, pues ya has llegado, ya está aquí. ¿Quieres pasar absolutamente todo lo que tienes en WhatsApp de un móvil a otro? Bueno, pues dirás, ¿lo hago con la función oficial? Pues no. Resulta que después de tanto tiempo esperando esta función, llega, pero llega con limitaciones. Pues en el vídeo de hoy, Antonio, vamos a ver un truco para que esto no te pase. Sí, porque nos hemos encontrado que si, por ejemplo, tienes WhatsApp Business, no te van a funcionar todas estas opciones que Miguel te comentaba. O también te vas a encontrar situaciones como que te ves obligado a borrar el historial de conversaciones de tu teléfono antiguo. Así que hoy hemos preparado este vídeo que es que no tiene desperdicio, pero eso sí, empezamos después de la intro. Vea, pues arrancamos, ¿eh? Y sí, vamos a enseñarte un método fiable, rápido, fácil, para toda la familia, para pasar absolutamente todo lo que tienes en WhatsApp de un teléfono a otro. Y cuando digo todo, es todo. Notas de voz, ubicaciones, lo que te dé la gana, ¿vale? Y lo vamos a hacer de manera muy sencilla, en este caso, con una aplicación que puedes descargar directamente en tu móvil, que se llama Wondershare WhatsAppper. Sí, una aplicación que en este caso, como bien comentabas, es capaz de transferir cualquier cosa. Y es que es cierto que con Move to iOS, que es la alternativa que puedes encontrar a día de hoy, puedes pasar gran parte de los archivos, pero no todos ellos. Porque, como comentabas antes, pues, por ejemplo, pasar una ubicación es algo bastante particular y a lo mejor que ni siquiera te has planteado. Sí, además, no solo ubicaciones, ya decimos, notas de voz, stickers, por supuesto, el chat, imágenes, documentos, absolutamente todo lo que tengas en tu teléfono Android lo vas a pasar de manera sencilla a tu iPhone, ¿vale? Muy, muy fácil. Y, además, evitamos ciertas limitaciones de la versión oficial, ¿no? Como decíamos, por ejemplo, vas a poder mantener todo tu historial en el teléfono antiguo. ¿Para qué? Te estarás preguntando. Pues, oye, si tienes algún día que echar mano a alguna cosita, pues lo tienes ahí siempre de copia de seguridad. Sí, además de todo esto, también tienes la posibilidad de utilizarlo con varias versiones un poquito más ampliadas frente a la versión oficial de Move to iOS. Y es que, por si no lo sabes, tienes ciertos requisitos para poder utilizar la aplicación de Apple, que en el caso de WhatsAppper no te vas a encontrar. También hay que comentar que para hacer todo este proceso tienes la alternativa de utilizar un cable que conecte ambos teléfonos, pero si no tuvieses ese cable, pues puedes utilizar un dispositivo como un ordenador. Sí, como veis, es un proceso muy sencillo y vamos a ir paso a paso con el tutorial, ¿vale? Para que no tengáis ninguna duda y cualquier persona en su casa pueda hacer esta transferencia de archivos y de documentos de manera sencilla. Así que empezamos. Lo primero de todo, evidentemente, es descargar esta aplicación de Wondershare, WhatsAppper, que tendréis enlace de descarga directamente aquí en la descripción del vídeo, ¿vale? Bajáis un poquito, clicáis y os va a llevar directamente al Play Store para descargarla. Sí, aquí hay que tener en cuenta que independientemente de qué quieras pasar de dónde a dónde, es decir, si vas a pasar de iOS a Android o viceversa, la aplicación siempre, siempre, siempre se va a instalar en el dispositivo Android. Es decir, que a lo mejor te parece algo antiintuitivo, pero ya te digo que funciona porque lo hemos estado probando y como os comentábamos es un proceso súper sencillo. Sí, una vez tengas instalada la aplicación, pues oye, vas a ver una imagen, más o menos una imagen que mil palabras y la verdad que es muy sencillo, tienes dos opciones, pasar de Android a iPhone o viceversa. Tú eliges, en este caso, lo que quieras hacer según tus necesidades, pero es muy sencillo. Sí, luego a partir de ahí, pues lo que te va a tocar es registrarte con tu número de teléfono. Esto es el mismo proceso que tendrías que hacer, por ejemplo, cuando instalas WhatsApp por primera vez. Vas a recibir el código de verificación y también lo tienes que introducir en la aplicación. Y aquí, para que no te preocupes, decirte que no se van a quedar con ningún tipo de información de tu cuenta, ¿vale? Así que, en ese sentido, estate tranquilo. Sí, una vez inicies sesión con tu cuenta de WhatsApp, pues va a hacer un barrido, ¿no? Para leer, efectivamente, y identificar todos los tipos de archivos de información que tienes en WhatsApp, ¿vale? Y lo va a dejar listo para pasar al siguiente dispositivo. Vas a ver, oye, ha encontrado 500 mensajes, 4.000 fotos, yo que sé, porque estás un poco loco, 50 stickers, yo que sé, tú vas a poder seleccionar o deseleccionar las cosas que quieras transferir de manera sencilla. Deciros también que, en el siguiente paso, simplemente vas a tener que elegir, oye, ¿cómo quieres conectar, Antonio, los dispositivos? ¿Quieres usar cable, como hemos comentado, o quieres usar mejor la opción de un PC? Sí, y a partir de ahí, pues también comentarte, antes de que inicies todo el proceso, que si, por ejemplo, vas a pasar de Android a iOS, que es el ejemplo que te estamos contando, tienes que tener la aplicación de WhatsApp instalada de antemano y también registrada en el iPhone. Esto puede parecer un poco raro, pero ya os decimos que funciona a las mil maravillas. Simplemente deciros que también en iPhone, en este caso, tendréis que desactivar la opción de buscar mi iPhone para que esta transferencia se pueda hacer sin problemas. Sí, y a partir de ahí, pues deciros que no tiene mucho más misterio. Es decir, una vez terminas el proceso, ya vas a contar con toda la información que tenías en tu WhatsApp en tu dispositivo nuevo. Ahora, también advertiros de que si queréis hacer el proceso contrario, es decir, pasar de iOS a Android, hay ciertos pasos que son diferentes, los cuales tampoco yo creo que nos vamos a enredar en ellos. Y lo que os recomendamos es que sigáis paso a paso las indicaciones de la aplicación, que os ponen dibujitos, gráficos, fotos y, bueno, cualquier cosa para que no os perdáis. Sí, como veis, ya está. Quiero decir, es muy sencillo de hacer, muy fácil. La aplicación tiene un diseño muy bueno, una interfaz que yo creo que todo el mundo va a entender. Pero además de esta función, lo bueno es que WhatsApp también nos incluye, bueno, por ciertos extras para que lleves tu experiencia con WhatsApp al siguiente nivel. De hecho, cosas que a mí me han parecido muy llamativas. Lo primero, Antonio, puedes descargar estados de WhatsApp si te da la gana. Sí, esto es la típica cosa que, a ver, lo puedes hacer por varios motivos. Nosotros no vamos a entrar en ello, pero lo importante es que lo puedes hacer. También decirte que tienes la posibilidad de recuperar mensajes eliminados. Es decir, Miguel... Yo envío una movida y digo, ay, va, no, que esto no era para Antonio. Y lo borro. Y esto ha pasado. Miguel me dice, hemos quedado a las seis. Y se equivoca, porque se equivoca. Y lo borra. Y era para mis otros amigos, realmente, para los que me caen bien. Y el caso es que luego no te reconoce que se ha equivocado a la hora que has quedado. Pues mira, con esto no vas a tener esa situación y le vas a poder callar la boca a Miguel, que, oye, no está de más. Sí, además, por último, también incluye una función que me ha gustado especialmente. Y es que nos va a permitir usar una misma cuenta de WhatsApp en varios dispositivos móviles. Por ejemplo, en dos dispositivos móviles, que es algo que WhatsApp, de manera oficial, no permite hacer. Pues de esta manera lo vas a poder hacer muy sencillo. Como podéis ver, es una aplicación que no solamente te va a permitir transferir todo el tema de la información de tu aplicación, sino que también incluye un montón de herramientas que son francamente útiles. Y seguramente os preguntéis, bueno, a ver, la aplicación pinta bastante bien, pero esto seguro que gratis no es, Miguel. Sí, no, cuando algo está en top no es gratis, pero desde luego tiene un precio muy competitivo. En este caso, desde 16 dólares lo vais a poder hacer, la transferencia completa, sin ningún problema. Que aquí es, hombre, poner una balanza. ¿Cuánto vale para ti la información que tienes en ese WhatsApp? Esas conversaciones, esas notas de voz, esas ubicaciones, esos contactos. No sé, valóralo tú, pero a mí me parece que está muy bien. Bueno, yo creo que con este repaso que hemos hecho de la aplicación, no hay posibilidad de que os perdáis ni que os equivoquéis con esta aplicación. Pero como siempre, si tenéis cualquier pregunta, sugerencia, duda o lo que sea, ya sabéis que tenéis los comentarios y las redes sociales. Y recordaros que os dejamos toda la información que esté necesaria para esta aplicación aquí abajo en la descripción. Así que nada, esperamos que de verdad os sea útil este vídeo, que a partir de ahora ya no tengáis problema en traspasar información de WhatsApp de un teléfono a otro. Y cualquier duda la contestaremos al instante, aquí abajo en los comentarios. Así que nada, gracias por estar ahí. Nos vemos mañana con más vídeos. Que vaya bien. Chao, chao. 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 Chao.